Ayer se presentó de manera oficial el cartel anunciador de la Noche de San Juan en nuestra localidad. En la tarde noche del próximo jueves 23 de junio se iniciará una de las fiestas más importantes del verano manilveño. Las playas de Sabinilla serán testigos un año más de la diversión de las miles de personas que se acercan para festejar ese día. Considerada como la fiesta que da el pistoletazo de salida al verano, la Gran Noche de San Juan vuelve a presentarse mediante un cartel muy significativo. Miembros del equipo de gobierno realizaron este acto protocolario apoyando la labor de la delegación de fiestas. Alba Jiménez, responsable del área, invitó a la ciudadanía a participar en esta gran jornada que se repartirá entre la tarde noche del 23 de junio y la madrugada del 24. Como ha dicho, pistoletazo de salida al verano con la Noche de San Juan. Hoy hemos tenido la presentación del cartel de esa noche y bueno, la Noche de San Juan pues una noche este año con bastantes novedades. Empezaremos antes sobre las nueve y media. También tenemos actividades para los niños que hasta ahora pues no se habían contemplado porque queremos este año pues que abarque tanto niños como adultos y que todos puedan disfrutar de esta noche. No sólo tendremos como cada año pues la orquesta, la quema y los fuegos artificiales, sino que a lo largo del día 23 y ya lo que la madrugada del 24 pues habrá distintas sorpresas, espectáculos, animación y eso sí que me lo quiero reservar para que todo aquel que quiera disfrutar de la Noche de San Juan pues vaya y allí mismo pues vea las novedades que hemos incluido este año. Desde aquí quiero invitar pues tanto a nuestros vecinos como a las personas que vienen desde fuera esa noche a visitarnos y a disfrutar con nosotros de la Noche de San Juan pues que este año vengan, que hay muchísimas novedades, muchas sorpresas y por supuesto todo pensado para el disfrute de todo. Música, baile, diversión, la quema de la representación preparada para tal fin por el equipo de trabajo que dirige Juan Oliva y muchísimas sorpresas harán de esta madrugada un momento especial.